La obra de la calle Garay, desde el cano hasta la colectora, creo que es la obra más importante de los últimos tiempos, por lo menos acá en San Bernardo. Fue una obra que llevó mucho tiempo de preparación, de preparación del suelo, de manejar las pendientes también para que el agua pueda circular. Y hoy ya es una realidad. Estamos en el último tramo que es las bocacalles. A veces cuesta acordarse cómo era el barrio antes, pero cambió muchísimo, no solo la circulación, que es lo más importante. El agua corre bárbaro, no se inunda más, la gente puede salir de sus casas. Cambió la fisionomía del barrio, la circulación. Realmente son obras que el intendente viene llevando adelante, que viene prometiendo, las viene realizando y son obras que cambian la vida de verdad al vecino. Con los primeros días de mayo empezamos con las tareas de poda, ya de poda de altura, que empieza la época. Y venimos llevando a cabo reuniones y conversaciones con vecinos en los distintos barrios para poder ir terminando con esa cultura de poder tirar a la esquina lo que sea. Entonces, lo que es rama, escombro, se llena de basura. Entonces, todos los inconvenientes que sabemos que trae eso, estamos trabajando fuerte con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!